En otro tema, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, reiteró la necesidad de un mayor presupuesto para esa entidad académica, entre otras cosas por el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes que cada año ingresa allí. Claudia Rodríguez nos amplía. Emma Polanco explicó que la matrícula de estudiantes en la UAS del último año superó los 173 mil y que en el próximo cuatrimestre podría recibir alrededor de 30 mil nuevos bachilleres, lo que representa un gran reto. Adujo que se hace necesario un incremento del presupuesto que en la actualidad se encuentre en 8 mil 200 millones de pesos. Es posible que no tengamos el presupuesto necesario porque ahora mismo tenemos el mismo que le dije aquí, 8 mil 200 millones, que fue el mismo que había el año pasado cuando estuve por aquí, para 228 mil estudiantes. Y usted me pregunta, ¿y cómo ustedes tienen un comedor a 5 pesos? ¿Y cómo tienen una residencia estudiantil para los estudiantes excelentes que vienen de las distintas provincias, que son pobrecitos, pero que tienen mucho, muy amueblada en su cabeza? Un cerebro. Lo vamos a dejar en el aire, ¿no? Polanco criticó que a pesar de que la mayoría de presidentes que ha tenido el país han egresado de la UAS, ninguno ha otorgado el 5% de los ingresos internos del presupuesto nacional consagrado en la ley 139-1. Al participar en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, las autoridades de la universidad esperan que el Congreso apruebe el presupuesto de 12 mil millones de pesos, monto que le fue negado para el año en curso. Entendemos que con el trabajo que estamos haciendo es para que ellos se sensibilicen y vean que se puede hacer mucho por este país. Y la mayoría de los funcionarios y grandes dotados de este país han salido de la UAS. Sobre la auditoría realizada a la gestión pasada, está en espera de los resultados. Claudia Rodríguez, CDN.